¿Qué es lo que vos no querías que haga, que se vaya? Cosa que vos no dejabas que haga, que se vaya. Te digo, te cuento que no voy a parar, aunque me muere en el camino de lucha, no voy a parar para que pagues por lo que hiciste, por lo que le hiciste a mi hija. Te lo juro, por ella te lo juro, que me vas a apagar cada lágrima que derramo, cada mañana que me levanto, hasta que me duele.